¡Hola! ¡Buenos días! ¡Qué gusto que me acompañen en una práctica más de yoga! Yo soy Ana Laura Valdés y el día de hoy vamos a trabajar la fuerza, así que vamos a trabajar desde las piernas, desde la alineación y te pido que tengas también esta fuerza de voluntad para que conozcas cómo en este momento está tu cuerpo. El día de hoy te voy a invitar a que te pongas de pie en tu tapete, que empieces a aislar esos estímulos externos, que te pongas sólida desde la planta de tus pies. Enraiza los dedos de tus pies, abre tu compás a la altura de tus hombros y cierra tus ojos y conecta con tu cuerpo, con tu respiración, recordando alargar tu columna vertebral, llevando tu pubis a tu ombligo, tu ombligo a tu pecho, abre tu pecho llevando tus hombros hacia atrás y hacia abajo. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, tu barbilla ligeramente hacia tu barbilla. Inhala y exhala únicamente por la nariz. Observa cuál es tu estado emocional, tu estado físico en este momento. Siente cómo por tus fosas nasales pasa el aire y cómo a partir de la respiración tu frecuencia cardíaca se va aminorando y entrando en la calma, en un espacio tranquilo para ti. Si pasan algunos pensamientos, deja que fluyan, no te enganches en ellos y nuevamente trae tu atención a tu respiración. En tu próxima inhalación lleva tus manos a tu abdomen. Y siente cómo cuando inhalas se infla tu abdomen y cuando exhalas tu ombligo se va hacia la columna vertebral. Siente cómo desde la planta de tus pies, es esa fortaleza, son esas raíces para que tu cuerpo esté de pie. Desde ahí concéntrate en la fuerza que tiene tu cuerpo. Inhala y exhala únicamente por la nariz. En tu próxima inhalación lleva tus brazos hacia el cielo, junta tus palmas y en la exhalación llévalas al centro del pecho en Anjali Mudra. Observa que tus hombros no estén tensos, relájalos, los codos también. Desde aquí, que tus pulgares toquen tu esternón, generando una conexión contigo. Que tus palmas suavemente se aprieten una contra otra, generando una fuerza desde ahí. Y desde aquí te pido que tengas una intención para esta práctica, tu zankalpa, que podrás llevar hacia todo el día. Una intención, si lo estás escuchando en este momento, aunque no hagas la práctica, pon una intención para tu día. También las chicas que están aquí en el staff, pongan una intención para su día. Y desde aquí, desde esta tranquilidad, vamos a entonar el mantra OM, generando una conexión contigo y la divinidad. Siente la vibración desde tu pecho. Inhalamos para entonar OM. En tu próxima exhalación, lleva tus manos hacia un costado y ve abriendo tus ojos suavemente. Entrando en calma. Siento consciente de tu presente. Y el día de hoy vamos a hacer un calentamiento fluido. Desde el enraizar tus pies y siente cómo te lleva el movimiento. Yo tengo aquí música, entonces voy a intentar llevar mi cuerpo moviéndome. Inhalando y exhalando y dejando que mi cuerpo se mueve. Llevando brazos hacia arriba, estirando mi cuerpo. Llevo el dorsal izquierdo, el dorsal derecho. Mi torso hacia abajo. Movimiento de cadera, de rodillas, de piernas. Hacia un lado, un poquito más profundo hacia el otro. Dejando que mi cuerpo fluya, pero desde esa firmeza que me da también la planta de los pies. Deja que fluya. Ahora lleva tus manos hacia tus muslos, flexiona tus rodillas y lleva tu hombro hacia tu lado izquierdo. Siente un estiramiento un poco más profundo. Ahora inhala, exhala, lleva tu hombro hacia tu lado derecho. Siente este estiramiento. Una vez más de cada lado, hombro derecho en dirección hacia tu rodilla izquierda. Estira. Inhala y exhala. Ahora tu hombro izquierdo hacia tu rodilla derecha. Inhala, sube tus brazos. Toma tus codos. Exhala, flexión suave hacia tu lado izquierdo y mira hacia arriba. Siente como se estira todo tu lado dorsal derecho. Inhala, alarga. Exhala, flexión lateral hacia un lado opuesto. Una vez más de cada lado. Alargas y flexionas. Alarga en la inhalación. Exhala y flexiona. Suelta los brazos. Lleva tu brazo derecho por adelante. Tu brazo izquierdo no lo tomas en tu codo, sino en tu antebrazo. Y estira tu hombro. Observa que no colapses hombro hacia oreja. Desciende la escándula. Y aquí haces este estiramiento sintiendo todo desde tu tríceps. Y ahí eso. Permiso. Cambia. Observa lo más pegado a tu pecho. Y observa que no lleves hombro hacia arriba. Desciende. Puedes mirar hacia tu lado izquierdo y se hace un poquito más profundo. Y soltamos. Y soltamos. Vamos a empezar haciendo dos saludos al sol A y dos saludos al sol B. Te pido que te pongas al inicio de tu tapete. En Tadasana, recuerda, no saques glúteos, retroversión pélvica, llevando tu coxis en dirección a los talones. Hombros hacia atrás y hacia abajo. Palmas. Desde aquí hay una solidez, una firmeza, una fuerza de tu cuerpo. Está enraizado hacia la tierra. Inhala. Urva Kastasana. Lleva tus brazos hacia arriba. Exhala. Saca glúteos. Flexiona hacia enfrente. Puedes ir flexionando rodillas. En Punta Narsana. Mira hacia tus espinillas. Deja caer el coronillo al piso. Inhala. En Ardha Uta Narsana. Puedes llevar tus manos en espinillas o en muslos, alargando la columna. Y si es necesario, estirar las piernas. Lleva tus palmas de las manos en el piso. Lleva pierna izquierda atrás. Derecha atrás. Tabla. Exhala. Chaturanga. Flexiona tus codos. Desliza. Urva Mukha Svanasana. Perro mirando hacia arriba. Adho Mukha Svanasana. Perro mirando hacia abajo. Y aquí sostén tres respiraciones. Con nuestro primer perro mirando hacia abajo, puedes flexionar alternadamente tus rodillas, intentando que tu muslo y tu abdomen tengan contacto. Flexiona tus rodillas, mirando hacia tus pulgares de un brinco, llega hacia ellas, alarga el Ardha Uta Narsana. Exhala Uta Narsana. Exhala Uta Narsana. Exhala Uta Narsana. Sube tus brazos. Lleva tu abacu. Baja Svanasana. Conecta tus palmas. Exhala al centro del pecho. Vámonos con uno más. Lo voy a intentar hacer más fluido, pero ve haciendo las alineaciones necesarias de esa solidez de tu cuerpo, enraizando y conectando contigo. Recuerda, yoga tiene que ver con la unión. Yoga significa unión. Conecta con tu cuerpo y con tu movimiento, con tu respiración también. Mírate, espinillas. Inhala Ardha Uta Narsana. Exhala Cabra Chaturanga. Curva Mukha Svanasana. Perro mirando hacia arriba. Exhala. Perro mirando hacia abajo. Sostén tres respiraciones. Recuerda aquí, tu corazón y tus pulmones están en reposo. Es una inversión. Perro mirando, glúteos hacia arriba, talones hacia abajo, axilas proyectadas hacia tu tapete. Flexiona rodillas. Llega hacia tus manos de umbrinco. Alarga en Ardha Uta Narsana. Exhala Uta Narsana. Mirada hacia tus espinillas. Inhala. Curva Kastasana. Sube tus palmas. Conecta al centro del pecho. Vámonos con saludos al sol. Ven. Empezamos. Uta Narsana. Aquí vas a llevar tus glúteos hacia atrás, como si te quisieras sentar. Brazos hacia abajo, rozando tu tapete. Y sube. Puedes juntar tus rodillas o tenerlas separadas a la altura de tus crestas ciliacas. Observa que hombros no colapsen hacia abajo. Desciende escapo en las miradas de enfrente. Exhala Uta Narsana. Dóblate hacia abajo. Alarga el Ardha Uta Narsana. Exhala Tabla y Chaturama. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Eleva tu pierna derecha. Llévala en medio de tus manos. 90 grados. Para no lastimar articulación. Aquí no. Tiene que estar aquí. Baja tu talón izquierdo. Desde esta base. Firme. Y tu fuerza. Encuadriceps. Inhala y sube. Tus brazos. En Virabhadrasana 1. Observa que tus caderas estén cerradas. Mirando hacia enfrente. Que tu torso no esté hacia adelante. En medio. Lleva tus brazos hacia arriba. Exhala. Baja tus manos. Pierna derecha hacia atrás. Chaturama. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Sostén. Aquí. Tres respiraciones. Haz la alineación necesaria. Para estar. En perro mirando hacia abajo. Lleva tu pierna izquierda hacia arriba. En medio de tus manos. Baja tu talón derecho. Observa 90 grados. Sube tus brazos. Virabhadrasana 1. Aquí es donde veas que no estén abiertas tus caderas. Si no cuadra y cierra. Si no te da. No importa. Gira tu talón. Y elévalo para que poco a poco empieces a sentir cómo se cierran tus caderas. Si tienes mayor práctica de yoga, posiblemente puedas bajar tu talón. Pirabhadrasana 1. Baja tus brazos. Pierna izquierda hacia atrás. Chaturanga. Perro mirando hacia arriba. Observa que no hagas una hiperextensión en el cuello. Perro mirando hacia abajo. Quédate tres respiraciones ahí. Flexiona tus rodillas. De un rincón. Llega hacia tus manos. Alarga. Exhala. Puttanasana. Inhala. Urvajastasana. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Vámonos. Un saludo al sol más. En B. Utkatasana. Postura de la silla. Un poquito más fluido. Uttanasana. La alineación necesaria que puedes flexionar rodillas. Alarga. Arga. Uttanasana. Puede llevar manos espinillas. O en muslos. De un brinco esta vez sentada en chaturanga. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Nuevamente, leva tu pierna derecha. Lleva la en medio de tus manos. Puedes dejar tu talón arriba. O bajar ese talón. Subiendo en la inhalación. Aviravadrasana. Uno. Exhala. Dame en chaturanga. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Sosten aquí. Tres respiraciones. Conecta con tu respiración. Conecta contigo. Pierna izquierda. Elevalo. Llévalo en medio de tus manos. Puedes dejar talón arriba. O descender el talón. Desde esta fuerza. Sube. Perro miravadrasana. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Exhala. Baja. Perro mirando hacia arriba. flexiona. Que un brinco llegue hacia tus manos. Utkatasana. Postura de la silla. Sube. Juntas tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Cierra tus ojos. Y date un segundo. Y unas respiraciones. Para recordar tu zancalpa. La intención. En tu próxima inhalación. Ve abriendo tus ojos. Y vamos a empezar. Estas secuencias. En donde vas a necesitar. Esta fuerza en piernas. En abdomen. Y más que nada. Esta fuerza de voluntad. Si te sientes agotada o agotado. Recuerda que puedes entrar en balázara. Empezamos. Utkatasana. Lleva tus glúteos hacia atrás. Postura de la silla. Sube tus brazos en la inhalación. Exhala. Junta tus palmas. Y llévalas al centro del pecho. Inhala. Pierna derecha. La vas a subir. Hacia tu abdomen. Tu pierna izquierda no está estirada. Flexionada. Glúteos hacia atrás. Equilibrio. Fuerza en abdomen. En pierna. Tu drishti. Tu mirala. Tu enfoque. Está hacia adelante. Inhala. Exhala. Tu pierna derecha. Se va a ir hacia atrás. Entrando en virabhadrasana tres. Observa que tu glúteo y tus caderas no se abran. Desciende tu glúteo. Manos en tu pecho. Mirada hacia abajo. Si caes no pasa nada. Sosten aquí. En tu próxima exhalación. Baja tu pie hacia atrás. Y entra en virabhadrasana uno. Sube tus brazos. Observa que no colapses. Desciende. Tu talón derecho quiere ir hacia atrás. Tu pierna izquierda está flexionada. Tu muslo paralelo al piso. Sosten. Tres. Dos. Uno. Baja tus brazos a un corredor. Pierna izquierda hacia atrás. Y entra en una tabla. Y aquí sostén. Observa como empujas haciendo una protracción escapular. Hay una jorobita en tu espalda alta. No desciendes la cadera. Ni subes los glúteos. Tres. Dos. Uno. Sube tus caderas. Ahora sí. En Adho Mukha Esvanasana. Perro mirando hacia abajo. Sosten. Tres. Dos. Uno. Flexiona. De un brinco. Llega hacia tus manos. Utkatasana. Sube. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Vámonos. Del otro lado. Entra a Utkatasana. Lleva tus glúteos hacia atrás. Brazos hacia arriba. Fuerza. En tus piernas. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Pierna izquierda. Sube hacia tu abdomen. Desde aquí hay un equilibrio y una fuerza. En tu abdomen y en tus piernas. Enraiza tu pie derecho. Sosten. Tres. Dos. Sonríe. Uno. Pierna izquierda. Hacia atrás. Y tu torso se va a ir hacia adelante. Si caes. No pasa nada. Son como los obstáculos de la vida. Te levantas más fuerte. Desciende. Cuadra tus caderas. Sosten. Sosten. Tres. Dos. Uno. Baja. Tu pierna izquierda. Sube tus brazos. Vira Badrasana. Uno. Observa. Noventa grados. Tu pierna derecha no está estirada. Sosten. Tres. Dos. Uno. Baja tus manos. Pierna derecha atrás en una tabla. Empuja. Sosten. Tres. Dos. Uno. Sube tus caderas. Baja tus talones si es posible. Si no, talones arriba y flexiona. Y agarga tu columna. Tres. Tres. Dos. Uno. Flexiona. De un brinco llegas a tus manos. Utkatasana. Sube. Junta tus palmas. Exhala. Al centro. Del pecho. Nuevamente. Nos vamos a Utkatasana. Postura de la silla. Exhala. Palmas. Hacia el pecho. Pierna derecha esta vez sube. Esta es tu base. Desde Utkatasana sube. Pierna derecha hacia atrás. Vira Badrasana. Tres. Bien flex. Desciende. Alarga. Conéctate contigo. Mira un punto fijo para que tu equilibrio sea mejor. Baja. Vira Badrasana uno. Vira Badrasana dos. Abre tus caderas. Rota tu muslo. Observa como tu rodilla, no sé, cierra, sino baja tus caderas. Abre tus brazos. Palmas hacia abajo. Mira hacia tu dedo en medio. Y sostén. Tres. Dos. Uno. Gira un corredor. Pierna izquierda hacia atrás. Table. Tres. Dos. Uno. Sube. Sube tus caderas. Adhojupes. Balasana. Tres. Dos. Uno. Flexiona. Hora de un rinco. Llega hacia tus manos. Utkatasana. Sube. Junta tus palmas. Al centro del pecho. Nuevamente. Utkatasana. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Pierna izquierda. Sube. Pierna derecha. Sólida. Sostén ahí. Activa abdomen. No es tan de pie, sino flexionado. Sostén. Tres. Dos. Uno. Pierna izquierda hacia atrás. Vira a la drasana. Tres. Ya no sabes cuál es la alineación. Tres. Dos. Uno. Baja a un guerrero uno. Abre tus caderas a un guerrero dos. Vira a la drasana dos. Rota tu muslo. Palmas hacia abajo. Observa que no estés aquí. Desciende. Escapulas. Mirada hacia tu dedo medio derecho. Tres. Dos. Uno. Gira a un corredor. Pierna derecha hacia atrás en una tabla. Sostén. Tres. Dos. Uno. Sube. Adhojka esvanasana. Proyecta axilas hacia el tapete. Glúteos hacia arriba. Tres. Dos. Uno. Flexiona tus rodillas de umbilito. Llega hacia tus manos. Udkatasana. Sube. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Nuevamente. Udkatasana. Glúteos hacia atrás. Sube tus brazos. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Pierna izquierda hacia arriba. Ahora lo más pegado. Hacia. Dobdo. Sostén. Tres. Dos. Uno. Ya sabes. Pierna izquierda hacia atrás. Vida madrasana. Tres. Alarga. Tres. Dos. Uno. Baja un guerrero. Uno. Abre. En tu exhalación. Guerrero. Dos. Ahora tu brazo. Con tu brazo en el muslo. Haz un medio círculo con tu inhalación. Utita Parsvakonasana. Alarga. Y ve como se hace una línea diagonal. Desde tu arco externo. Hasta tu brazo. Observa que no esté pegado. Dale espacio. Que tu hombro no esté pegado a tu oreja derecha. Dale espacio. Sosten. Tres. Dos. Uno. Gira a un corredor. Baja tu rodilla derecha. Empeine. Desciende tus caderas. Sube. Luna creciente. Entrelaza tus manos. Cali mudra. Puedes dejar tus brazos paralelos. Si no aquí sostén. Tres. Dos. Uno. Baja tus brazos. Gira la rodilla del piso. Quédate en un corredor. Tres. Dos. Uno. Pasa en una tabla y sube tus caderas. Adho Mukesh Vanasana. Perro mirando hacia abajo. Es tu postura de descanso. Disfruta y conecta con ella. Haz la alineación necesaria. Flexiona. De un ritmo. De un ritmo. Llega hacia tus manos. Utkatasala. Sube tus brazos. Al centro del pecho. Vámonos del otro lado. Utkatasala. Exhala. Al centro del pecho. Esta vez. Pierna derecha hacia arriba. Intenta si estabas aquí. Subir un poquito. Y sostén. Tres. Dos. Uno. Ya sabes. Pierna derecha hacia atrás. Torso hacia enfrente. Estira tu pierna. Ponle flex. Desciende. Glúteo. Y ahí activa. Concéntrate en un punto fijo. Tres. Dos. Uno. Baja tu pierna derecha. Vira a Badrasana. Uno. Sube tus brazos. Abre en un guerrero dos. Lleva tu antebrazo en tu muslo izquierdo. Utita Parsvakonasana. Medio círculo. Aquí observa que no estés aquí recargada. Porque puedes lastimar. Abre tu pecho. Estira y alarma. Mirada hacia enfrente. Fue hacia tu palma derecha. Tres. Dos. Uno. Gira en un corredor. Rodilla derecha en el piso. Empeina en el piso. Desciende tus caderas. Sube tus brazos. Luna creciendo. Entrelaza tus manos. Cali mudra. Recuerda índice hacia arriba. Intenta llevar tus brazos un poco más allá de tus orejas. Abre tu pecho y sostén. Tres. Sonríe. Dos. Uno. Baja tus brazos. Quita rodilla del piso. Entra en un corredor y sostén ahí. Alárgate pierna derecha. Tres. Tres. Dos. Uno. Pasa por una tabla y sube tus caderas. Adho mukha esvanasana. Flexiona. En un brinco lleno. Si hayas. Utkatasana. Sube. Palmas hacia el centro del pecho. Nuevamente. Utkatasana. Junta tus palmas. Exhala al centro del pecho. Lleva tu pierna izquierda hacia arriba. Esta vez un poquito más. La tienes más fuerza. Está más caliente tu cuerpo. Sostén ahí. Tres. Puedes quedar en flex. O quedar en punta. Dos. Uno. Pierna izquierda hacia atrás. Sabes. Vira atrás. Hala tres. Respira profundo. Alarga. Deja que toda tu caja de tu bracito se alargue. Tres. Dos. Uno. Baja tu pierna izquierda. Sube tus brazos. Exhala. Abre. Estira tu pierna derecha. Lleva tu torso hacia tu lado derecho. Como si alguien te jalara. Para entrar a tricona sana. Alarga tu abdomen. No estás aquí. Alarga. Y mira hacia arriba. Tres. Dos. Uno. Flexiona tu rodilla. Nuevamente. Guerrero dos. Guerrero invertido. Brazo derecho hacia arriba. Tres. Dos. Uno. Entra guerrero dos. Estira tu pierna derecha. Gira tu pie derecho. Para quedar tus pies en paralelo. Inhala. Sube tus brazos. Exhala. Exhala. Entra en prazarita. Llevando tu torso hacia abajo. Si es posible, lleva tus manos hacia el piso. Inhala. Alarga y mira hacia enfrente. Exhala. Baja. Inhala. Alarga. Exhala. Desciende. Hazlo tres veces más. Alarga. Desciende. Alarga. Desciende. Mirada hacia atrás. Última vez y vas a sostener. Inhala. Exhala. Desciende. Y ahí puedes sostener. Tres. A cinco respiraciones. Aquí. O intentar hacer. Sirsasana. Si nunca has hecho Sirsasana. No lo hagas. Si ya has hecho Sirsasana. Sube tus piernas. Activa tu abdomen. Y sostén tres. A cinco respiraciones. Recuerda. Subir tus rótulas. Y poco a poco. Ven descendiendo. Tus piernas. Con control de tu cuerpo. Regresas a plaza. Arita. Alarga. Inhala. Exhala. Baja. Con la fuerza en el abdomen. Sube tu cuerpo. Gira hacia tu lado izquierdo. Llega tu pierna derecha. Hacia tu pierna izquierda. Sube tus brazos. Junta tus palmas. Y exhala. Y exhala al centro del pecho. Vámonos hacia el otro lado. Utkatasana. Exhala al centro del pecho. Pierna derecha. Pierna derecha. Pierna derecha. Esta vez sube. Puede quedar aquí. Puede subir. Si estás cansada. Quédate aquí. Únicamente glúteos hacia atrás. Tres. Dos. Uno. Pierna derecha. Ya sabes. Hacia atrás. Vira madrasana. Tres. Si caes. No pasa nada. Únicamente cuadra. Y elevas. Tres. Dos. Uno. Baja. Vira madrasana. Uno. Exhala. Vira madrasana. Dos. Estira pierna izquierda. Torso hacia tu lado izquierdo. Como si te jalaran. Y sube. Puedes quedar aquí en triconasana. Recuerda que no debes llegar a la postura. Adaptarla a las necesidades de tu cuerpo. Los beneficios son los mismos. Tres. Dos. Uno. Regresa. Vira madrasana. Dos. Estira. Tu pierna izquierda. Gira. Entre brazarita. Inhalando tus brazos. Exhalando. Baja tu torso. Observa aquí. Como tienes que alargar tu torso. Y no estar aquí. Sino de aquí. Agarra y nada. Exhala. Desciende. Baja tu cabeza si es posible. Inhala. Sube. Exhala. Baja. Tres veces más. Inhala. Exhala. En la tercera sostenemos. Esta es la que vas a sostener. De tres a cinco respiraciones. Recuerda. Quien quiera hacer. Hace sirsasana. Desde aquí. Lo puede hacer con antebrazos. O lo puede hacer con triángulo. Quien no. Esta canción. Yo lo voy a hacer como. Nada más quedándome aquí. Tres. Tres. Uno. Quien estén sirsasana. Suavemente. Vaya la mano. Inhala. Larga. Exhala. Con la fuerza del abdomen. Ve subiendo. Tu torso. Gira hacia tu lado derecho. Lleva tu pierna izquierda. Alcanzando el derecho. Sube tus brazos. Junta tus palmas. Exhala. Al centro del pecho. Cierra tus ojos. Y en este momento. Recuerda tu salcalva. La intención. De tu práctica. Siente tu frecuencia cardíaca. Tu próxima inhalación. Abre tus ojos. Nuevamente. Utkatasana. Exhala. Baja. Pierna izquierda hacia atrás. Pierna derecha hacia atrás. Sube tus cadenas. En la última secuencia de fuerte. Vamos a ir aminorando. Pierna derecha hacia arriba. Y ahora te vas a ir un chaturanga. Con la pierna elevada. Lleva tu peso hacia adelante. Tu pierna derecha sigue. Hacia arriba. Como una especie de gusanito. Como una especie de gusanito. Perro mirando hacia abajo. Perro mirando hacia abajo. Sostén ahí. Dos veces más de cada lado. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia abajo. Perro mirando hacia arriba. Última vez. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia arriba. Perro mirando hacia arriba. perro mirando hacia abajo baja tus rodillas glúteos pesados hacia atrás en balázara puedes llevar tus brazos hacia atrás descansando aquí o en putita balázara estirando tus brazos y aquí observa tu frecuencia cardíaca como te sientes el esfuerzo que has hecho de las secuencias de fuerza de pie lleva tus brazos hacia tus músculos y ahora gira tus pies hacia tu derecho va bajando el ritmo vamos a hacer un poco de la fuerza desde el abdomen entrando en navásana recuerda que hay varios niveles aquí te voy a pedir que alargues tu columna sentada en tus isquiones no en el coxis alarga vamos a empezar y vamos a ir subiendo de nivel en nivel te puedes quedar en el que tú quieras entonces vamos a alargar y esta vez vamos a subir pierna derecha 90 grados si te es muy difícil a lo mejor lo puedes hacer aquí la idea es que esté fuera del tapete y que alargues tu columna vertebral que mires hacia enfrente que relajes los hombros y no estén aquí relaja hombros hacia atrás hacia abajo abre tu pecho activa tu abdomen llevando un cubis ombligo ombligo hacia el externo y aquí sostén tres dos puedes llevar tus manos en el piso uno desciende con suavidad y enlegancia por supuesto ahora vamos pierna izquierda subimos si es posible a 90 grados tres cinco cuatro activa tres dos uno bajamos bajamos nuevamente lo vas a subir y esta vez lo vas a intentar llevar un poco más cerca de tu abdomen y poner el pie en flexo es un poco más profundo y si no quédate nuevamente aquí cinco cuatro tres dos uno baja con suavidad vámonos del otro lado más pegado a tu muslo bien flex cinco cuatro observa tu columna tres dos uno desciende esta vez vamos a intentar subir las dos si crees que todavía no tienes la fuerza en el abdomen únicamente una o puedes ir alternando sostén aquí tres cinco yo quiero hacer tres cuatro tres dos uno bajamos puedes hacer la misma o tomar los dedos gordos de tus pies estirar una pierna estirar la otra activar tu abdomen no te vayas hacia atrás porque redondeas abre tu pecho y sostén cinco cuatro tres dos uno baja ahora vamos a intentar puedes hacerlo con las piernas flexionadas y abrir un poquito tu compás para activar el equilibrio y también tu abdomen o como estábamos que pudo hacer una vásana completo lo que vamos a hacer es que vas a subir una vásana y vas a abrir tus piernas no el corpado sino abres tu pecho y aquí vamos a sostener cinco cuatro sube tres dos uno cierra tu compás desciende lleva tu frente hacia tus rodillas y abraza y ahí quédate respirando quitando tensión de tu ingle de tus cuádriceps relaja quita tensión lleva tus brazos hacia atrás tus palmas de las manos tus dedos van en dirección hacia tus glúteos tus piernas abrenlas a la altura de tus crestas ciliacas abre tu pecho inhala exhala sube tus caderas activa tus glúteos que tus rodillas no se abran y aquí sostén cinco cuatro abre tu pecho tres dos uno desciende último ejercicio de fuerza puedes estirar tus piernas sube cinco cuatro tres dos uno desciende y suavemente bajando siente tu columna vertebral flexiona tus rodillas balancea tus rodillas de derecha a izquierda quitando tensión muscular dejando que tu cuerpo vaya descansando y absorbiendo los beneficios de estas posturas abre tus brazos en cruz palmas hacia arriba tus rodillas deje caer al lado derecho gira tu cabeza al lado izquierdo respira profundo cada exhalación suelta las tensiones ahora tus rodillas al lado izquierdo tu mirada al lado contrario y cada exhalación suelta las tensiones regresa regresa al centro estira tu pierna derecha flexiona a la izquierda y llévala hacia tu pecho cada exhalación lo más cerca de tu pecho tus pies están ya relajados puedes ir cerrando los ojos en estos ejercicios cambia estira pierna izquierda flexiona derecha cada exhalación lo más cerca de tu pecho puedes regresar a ser limpia para brisas suavecito ahora flexiona tus rodillas débalas hacia tu pecho y balanceate de un lado hacia otro dando un masaje a tu lumbar a toda tu columna a tu espalda hazlo suave pero también que no sea tan chiquito el movimiento conecta con tu cuerpo deja que descanse esos músculos esa tensión que posiblemente haya provocado la sasana y antes de entrar a shavasana haz las posturas que necesite tu cuerpo puedes ponerte tus calcetines ponerte una cobija quita tus lentes para descansar tus ojos estira pierna izquierda pierna derecha lleva tus palmas hacia arriba barbilla suavemente hacia tu pecho el compás de tus pies que está al ojo de tu tapete deja descansar tus pies a un lado recuerda que en esta postura tu cuerpo absorbe todos los beneficios y te puedes quedar de 5 a 10 minutos aquí entonces yo voy a estar unos segundos nada más pero que insistes que descanses que tu cuerpo se hunda hacia la tierra y aquí agradece a tu cuerpo agradecete a ti por dedicarte estos minutos para un beneficio psicoemocional y físico en donde conectas tus movimientos tu respiración y tus emociones shavasana la postura del cadáver donde resurge donde te renueva y quien esté listo lista va moviendo los dedos de sus muñecas los dedos de sus manos sus muñecas sus pies te estiras como si te acabas de levantar flexionas tus rodillas las llevas hacia tu pecho te balanceas de un lado hacia otro dejas caer tus rodillas al lado izquierdo entras en postura fetal esta postura en donde normalmente llegas al mundo entonces es de resurgir de renovarte de oportunidad regalate una sonrisa interna y externa estira tu pierna derecha y vete incorporando suavemente en una postura fácil en su casara cierra cierra tus ojos lleva tus hombros hacia atrás y hacia abajo barrilla hacia tu pecho generando una reverencia hacia ti en agradecimiento de esa fuerza tanto física como esa fuerza mental que te ayuda a superar adversidades a ser resiliente contigo hoy intenta que tu día por mayor obstáculo que tengas puedas ver el lado de aprendizaje puedas ver las fortalezas que tienes el por qué estás aquí despierta o despierto en estos momentos dedicándote tiempo a ti reconocete las fortalezas que tienes y regálate tiempo de calidad y sonrisas hacia ti inhala sube tus brazos junta tus palmas exhala llévalas al centro del pecho que tus pulgares conecten con tu esternón nuevamente haz una fuerza suave entre palma y otra agradeciendo desde este Anjali Mudra a ti trae a tu mente tu sakalva recuerda quien esté viendo la práctica nuevamente las chicas del staff que están aquí conmigo recuerden tu sakalva y desde aquí vamos a entonar el mantra Shanti tres veces Shanti significa paz paz para ti paz para todas las personas y paz para el universo inhalamos para entonar Shanti 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 lleva tus manos en el entrecejo y Namaste en el entrecejo en el entrecejo ¿Listo? ¿Ya?